que a mí me preocupa muchísimo el tipo de respuestas que dio la señora Delfina porque, a ver, o no las, digamos, no logró recepcionar la pregunta o no tiene respuestas o sus respuestas son lamentablemente terribles. Vamos, si esas son las acciones de gobierno, pobres mexiquenses, si algún día esta señora tiene algún cargo, el que sea, es terrible pensar que ella haya dicho literalmente, Georgina, así lo dijo, más que justicia, lo que hay que hacer es escuchar, no, no, por supuesto que no, lo que las personas en este estado y en todo el país exigen es justicia. Hola, Kenia. Hola, ¿qué tal, querido Carlos? ¿Cómo estás? Bien, estás al aire. Escuchamos, está Pablo, está Georgina, está Sarita y yo. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Pues aquí saliendo del Instituto Electoral del Estado de México, muy contenta porque Alejandra del Moral demostró su inteligencia, su arrojo, su valentía. Es impresionante la manera en la que claramente ganó el debate. Es obvio que la señora Delfina, pues lamentablemente no tiene las herramientas para sacar adelante ni la candidatura, ni mucho menos el gobierno. Bueno, no sabe ni siquiera dónde están los municipios del estado. Me parece que fue maravilloso. Por cierto, déjame decirte, ver a dos mujeres confrontando ideas y para mí muy orgullosa de formar parte de esta gran alianza PAMPRI-PRD porque Alejandra del Moral hoy demostró que vale la pena impulsar a las mujeres, que las mujeres estén en las candidaturas y que, por supuesto, hagan los mejores gobiernos. Feliz de este debate. Yo te diría, el auditorio fue muy respetuoso porque moríamos de ganas, ya sabes, de aplaudir y de echar porras, pero bueno, lo hicimos con todo el respeto posible para ellas, ya obviamente al calor, ¿no? Te imaginarás, este, del final, pues ya hubo porras y demás, pero yo diría, hoy el Estado de México ha podido contrastar dos visiones distintas de país, de estado, de gobierno y claramente ganó Alejandra del Moral. Mira, hicimos una encuesta con nuestro público, para empezar, te platicamos que tuvimos arriba de 11 mil, este... Espectadores. ¿Qué? Sí, espectadores. Espectadores, 11 mil en vivo, más de 11 mil. Hicimos una encuesta hace 40 minutos, vamos aproximadamente ya en 5 mil votos, hicimos una sola pregunta, ¿quién ganó el debate? Alejandra o Delfina, Alejandra 91%, Delfina 9%, o sea, estuvo muy cerrado. Bueno, claramente se vio, a ver, es muy complicado, digamos, para Delfina hablar de temas anticorrupción, si se robó el dinero de sus empleados, ¿estás de acuerdo? Claro. Claramente, pues, no combina, no te checa que la señora hable de temas anticorrupción cuando es la cara de la corrupción de Morena y de su grupo político aquí en el Estado de México. Obviamente, como bien lo decía Alejandra del Moral, lo que hay que responderse es quién va a poder darle soluciones al Estado, a los mexiquenses. Y mira, después de escucharlas, pues, queda clarísimo que la señora Delfina no tiene la posibilidad ni de responder en un debate, lamentablemente yo diría incluso, ni de entender algunas de las preguntas. Y claramente, pues, eso se va a, o se podría, digamos, sufrir si alguien tomara la decisión de acompañarla en su candidatura. Yo creo que quienes vieron hoy el debate en el Estado de México no tienen ninguna duda. La respuesta es clara. Alejandra del Moral ganó el debate. Y ojalá y mucha gente pueda ver este tipo de ejercicios. ¿Qué entendemos por qué? Pues, el equipo, digamos, la gente cercana, que por cierto son puros hombres de la maestra Delfina, no querían debatir. Es que es muy difícil para ella poder, digamos, sincronizar entre lo que piensa, lo que dice y su historia. Una pregunta para Kenia, Pablo, Jorge y Nazarita. Tu premio. Me pareció oír, Kenia, que entre las personas que acompañaban a la candidata del Moral iban trabajadores que le fueron descontados el 10 o el 20 por ciento de su salario en el ayuntamiento de Texcoco cuando ella fue presidenta municipal. ¿Es así? Bueno, es que una de las respuestas de Alejandra del Moral justamente era que la señora Delfina le había robado el dinero a sus empleados. Y claro que, habiendo gente de su equipo, seguramente, por lógica, es que gente que ha estado con ella, pues incluso a ellos mismos les habrá quitado una parte de su salario. Vino, por ejemplo, acompañando a Alejandra del Moral, pues una parte, digamos, del PRI, del PAN, del PRD, igual, por parte, digamos, de Morena, ¿no? Estaban ahí los presidentes de todos los partidos, o sea, me refiero a Morena, su presidente del PAN, estuvo Marco Cortés en primera línea, acompañando a Alejandra del Moral, estuvo Alejandro Moreno, estuvo el presidente Zambrano también, del Senado, digamos, de casa, ¿no? Lili Tellez, Xochitl Galvez, una servidora. Ah, tenías a, digamos, a mucha familia típica, mi querido Carlos Alarraki, aquí, acompañando a Alejandra del Moral. Buenísimo. Alejandro Moreno no es familia típica. Pero, ¿qué tal Xochitl Galvez? Eso sí, y tú. Estamos al pie del cañón todos los lunes. Todas, todas, todas. Y Lili, ¿qué tal? Oye, ¿cuántos views teníamos con sus programas? Tenemos, ¿no? La verdad es que hay mucha gente muy linda. Y, ¿sabes qué es increíble? Que donde te pares hay gente que te dice, te veo en la típica. Donde te pares, literalmente, en el Instituto Electoral del Estado de México. Muchas felicidades por esta plataforma. Jorgina, te tiene una pregunta. Hola, Kenia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Jorgina, ¿tus órdenes? Bueno, quería preguntarte tu opinión sobre la pregunta que le hicieron acerca de los feminicidios a Delfina Gómez, y cómo evadió la pregunta, se perdió. Y, pues, algún tema tan importante para nosotras y para la sociedad en general. ¿Cuál es tu opinión sobre los feminicidios en el Estado de México? Bueno, déjame decirte que a mí me preocupa muchísimo el tipo de respuestas que dio la señora Delfina, porque, a ver, o no las, digamos, no logró recepcionar la pregunta, o no tiene respuestas, o sus respuestas son lamentablemente terribles. Vamos, si esas son las acciones de gobierno, pobres mexiquenses, si algún día esta señora tiene algún cargo, el que sea, es terrible pensar que ella haya dicho literalmente, Jorgina, así lo dijo. Más que justicia, lo que hay que hacer es escuchar, no, no, por supuesto que no. Lo que las personas en este Estado y en todo el país exigen es justicia. Obviamente, si esto no es un asunto de psicólogo, el gobierno lo que tiene que dar es justicia, y justicia significa sancionar a los delincuentes, es repararle el daño a las víctimas, que haya garantías de no repetición de lo sucedido. Es una vergüenza que esa sea la respuesta que diga la señora. No, pues hay que escucharlos antes de darles justicia. Y está acabado. Evidentemente es porque no tiene, digamos, un proyecto de gobierno, porque su único proyecto de gobierno es hacerle caso a López Obrador, y qué lástima, de verdad, porque hoy el Estado de México tiene una maravillosa oportunidad. Votar por una mujer, la primera mujer en la historia del Estado de México que va a gobernar. Yo estoy convencida que quienes vieron, quienes escucharon el debate, por supuesto que hoy más que nunca están ciertos de que vale la pena, por mucho, votar por Alejandra del Moral. Es más, yo te diría, no hay punto de comparación. Gracias, Kenia. Kenia, ¿tú, Cerita? No, todo. Bueno, te quiero, Kenia. ¿Qué tal este lenguaje corporal impresionante? Sí, fíjate que ya hicimos el análisis, Kenia, ya hicimos todo el análisis, desde la voz, la presencia, el parado, su lenguaje corporal, el vestuario, la blusa. Otra cosa que yo quería comentar, caray, ella que defiende tanto los pueblos indígenas y que estuvo hablando de eso, yo no entiendo por qué tiene pintado el pelo de güero, si su pelo negro se vería muchísimo mejor, o si es una mujer mexicana. Entonces, ¿por qué volverse güera? ¿Y quiénes nos va mejor? Porque así somos de naturaleza. Ella de naturaleza, no es así. La mirada, ¿no? A mí me llamaba, porque en vivo, no sé cómo ustedes la recibían, digamos, en la pantalla, pero en vivo llamaba mucho la atención la manera en la que baja la mirada la candidata de Morena, y esta fuerza y la sonrisa, y el echado para adelante de la candidata del PAMPRI PRD. De verdad que es impresionante la diferencia. Sí, ¿no? El contacto visual de Delfina nulo, nulo a la única que se atrevía a voltear a ver a Alda Paula cuando lo que comentamos al final en la despedida, ni siquiera el gracias volteaba a ver a la cámara para la gente, o sea... Pero no digan, hombre, déjenla para un segundo debate. Bueno, déjame decirte, esto sí es súper de, digamos, primera mano para Atípicali, para la mesa de la Raki. ¿Sabes qué? Ya cuando se cerraron las cámaras, Alejandra, súper educada, me parece que eso tiene que hacer cualquier mujer en la política, fue a despedirse de la señora de Morena, y la señora estaba de verdad tan fuera de sí que no se quiso despedir. ¿Cómo cree? O sea, de manera... Sí, sí. Porque te demuestra que estaba enojadísima, fuera de sí, ¿no? Sacada, digamos, de sus casillas, le dijeron, no sé, te gusta cinco, siete veces corrupta, ¿no? Y nosotros hemos dicho cuarenta veces rata. Rápido, te vamos a comentar. ¿Ya leíste el tweet de Mario Delgado? Impresentable, por cierto. Déjame decirte, Mario Delgado, qué terrible, qué lástima que sea. Pues yo diría, alguien a quien mucha gente adentro de su partido le haga caso, o sea, se quejaba de todos, se enojaba de todos. No, pero su tweet que acaba de poner es que también la moderadora estaba a favor de Alejandra, entonces... ¡Hazme el favor! Que eran dos contra uno. Que eran dos contra una, y que aún así... ¡Es absurdo! La candidata de la corrupción es Alejandra del Moral, y que la moderadora estaba a favor de ella, y que aún así ganó Delfina. No, no, a ver, te quiero decir, y a ver, le dieron, la verdad es que hubo preguntas durísimas para Delfina, y durísísimas también para Alejandra del Moral. O sea, a ver, ¿no? Pero cuando le hacían una pregunta dura, a Morena se quejaban, y cuando hace una pregunta dura al PAMPRI PRD, sonreían. Es que de verdad estos señores son, no solamente son incompetentes, si corruptos, sino cínicos, en fin, verdaderamente, Morena no tiene límites. Yo, la verdad es que quiero decirte una cosa, estoy muy feliz, porque ganamos el debate, bien por Alejandra del Moral, ojalá y en el Estado de México se den cuenta de esta gran diferencia, y por supuesto, vayan a votar. Mira, yo, nada más para terminar, quiero decir algo, yo creo que el objetivo de un debate es reforzar la opinión de los convencidos de tu causa, lo lograron, lo logró Alejandra, persuadir a los indecisos, lo logró Alejandra, y causar duda en los contrarios, lo logró Alejandra. Entonces, quien ganó el debate, definitivamente, es Alejandra. Sí. Kenia, muchas gracias, nos vemos el lunes, buen fin de semana, maneja con cuidado el regreso. Los quiero con el corazón, les mando un beso. Un abrazo. Un gusto haber podido comunicarme, un abrazo. Mi amor, gracias. Bye. Pues listo. Verónica. Carlos. ¿Quieres agregar algo, o ya nos vamos? No, tenemos todavía, divino. Hay un detalle, para que se duerman con una sonrisa. exacto. Tú dilo, ¿qué va a decir? No, bueno, dentro de la voz, que ahorita ya nos lo pasaron, existe algo que es racional, que es la puntuación, la pronunciación y el fraseo, tal cual. Cuando no saben ni cómo hablar, es de qué, qué otras cosas nos dicen. Aquí hubo, así como su jefe, un nadie. Vamos a verlo. Gracias. Gracias.